Por primera vez, PR Newswire, junto con la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, ha organizado el encuentro Meet the Media entre los medios de comunicación y DIRCOM en España. Ahora, en nuestra afán por apostar por la era digital, somos conscientes de la importancia y del auge de los nuevos canales de comunicación, de las nuevas plataformas, de las redes sociales y por eso apostamos por la diversificación. Al igual que servimos de enlace entre la empresa que busca ese impacto con el mensaje y el periodista necesario para dar rango de noticia a cualquier contenido que llegue a un medio de comunicación, quieren servir nuestros Meet the Media como un puente entre las dos orillas para que esa relación sea lo más satisfactoria y lo más provechosa. En un contexto cada vez más global, cada vez es más fácil comunicar por distintos canales, pero a la vez es también más difícil diferenciarse. Entramos en un planteamiento de banalización donde el conseguir que el mensaje corporativo cale y triunfe y consiga notoriedad en los medios requiere de muchísima práctica, de muchísimo saber hacer, del timing adecuado, del foco adecuado y del saber entender el lenguaje de los periodistas. Una mesa redonda compuesta por importantes profesionales de la comunicación ha servido como punto de partida para comenzar un interesante debate sobre la importancia de la información dentro de las redes sociales. Un reto para el mundo de la comunicación que no deja de crecer en número de canales. Realmente ahora con la aparición de las redes sociales y de otra serie de canales, en fin, la existencia de Google como gran amplificador de todas las noticias, etc., etc., pues el DIRCOM se encuentra frente a una heterogeneidad de canales que también complica enormemente su vida a la hora de emitir los mensajes, de ver por dónde y cómo, sobre todo, los emite, porque no todos los canales tienen los mismos lenguajes. Hay que distinguir las distintas redes sociales. Vamos a ver, al riesgo de ser muy simplista, yo te diría que Twitter es como una gigantesca agencia de noticias, o sea, lo que es es un sistema, una multiplataforma, porque hay muchas cuentas, que emiten mensajes cortos siempre asociados a eventos, también opinas profundamente de eventos en formato muy corto. Es como una gigantesca, digamos, agencia de noticias a nivel mundial. Eso es lo que lo caracteriza. Por tanto, Europa Press no puede no estar en Twitter, sería impensable. Por eso tenemos, como decía, 40 canales. Pues yo creo que hay que ser críticos y a lo mejor todo lo que viene por las redes sociales, buena parte es interesante y otra parte, pues, no es tan interesante. Entonces, la labor de periodista en este momento donde se produce ese envío masivo de noticias, debe ser selectivo y debe ser selectivo, como decíamos, en el proceso del canal comunicativo, el que emite y nosotros que lo recibimos. Y el éxito está en uno y otro punto del canal, en saber valorar, saber discriminar lo que es realmente interesante y al final saberlo valorar. Estas nuevas herramientas han demostrado que pueden ser de gran ayuda para DIRCON y periodistas, aunque a su vez traen implícitos nuevos conflictos como la fiabilidad o la sobreinformación. En los últimos tiempos lo que se ha producido es un exceso brutal de información, también un exceso brutal de medios y eso a veces puede provocar, creo yo, aunque yo no soy en temas comunicativos exactamente, una atrofia. Porque, claro, es que si tienes 200 comunicados para leer, pues es que estás perdiendo tiempo para valorar otras cosas. Si nos empeñamos que los seguidores y los fans hay que convertirlos en público objetivo, terminaremos haciendo de Facebook o del canal que sea un canal de ventas y ya no será un canal de opinión. Durante esta jornada se han puesto sobre la mesa las principales preocupaciones del papel de las redes sociales en el mundo de la comunicación. Todos los esfuerzos comunicativos de las empresas, etc., que es un poco como lo mide la empresa, voy a hablar un poco desde el punto de vista de la empresa, pues en las redes sociales todavía no tienen una repercusión clara en las cuentas de resultados ni tampoco una repercusión clara en lo que es la reputación corporativa de la empresa. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo que decía antes, que de ahí viene un poco la actitud un poco reservona de las empresas frente a estos nuevos canales. Las empresas han encontrado un canal de información tremendo y potentísimo y ahora lo que estamos haciendo todas las empresas para nuestros clientes, en el caso de una empresa como la mía, es que nos dedicamos a ver cuántos fans o cuántos seguidores hay en algo que lanzas como un perfil de una empresa de más. En realidad lo que ha hecho la tecnología es acercarte el comunicante a la agencia de noticias que luego coge todo eso como fuente y lo emite con marca propia y lo estudia en los medios. Nuevos medios y nuevas formas de afrontar una realidad informativa en constante cambio y con un papel muy importante dentro de la comunicación.